Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el querido Teatro Caras y Caretas. Vamos, por favor, a aplaudir con una oación que jamás puedo olvidar a Patricio Banto. Hola amigos, buenas noches. En este momento, un contingente de niñas holandesas lleva en andas a Patricio Barton, mientras personas del Poder Judicial lo nombran Doctor Honoris Causa. Eso está más cercano. Muy bien. Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nicolai Gogol. Algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor, como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Milgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos, grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringa y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado. Se agarró un refrio terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente. Literalmente, se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¡Ah! ¡Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción! Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruajes. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin. Y cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo. ¿Quién es? Fue él, le golpeó la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja. Y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario, Gogol, y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin. Y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Famoso y extraño además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante tres o cuatro días. La gente decía que era un aragán. Creo que fácilmente la gente dice que alguien es aragán. Vio cómo es la gente. Era eso sí un, Gogol, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. El ferrocarril. Mi hijo, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón, que es esto de andar escribiendo de día. Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban tres o cuatro horas anteriores sin hacer nada. Para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de diez páginas por cada jornada. Diez páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en diez páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y ahí creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada ley? En 1835 escribió Mirgorod, y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También, en 1835, trabajó en el inspector gubernamental. Creo que es el inspector, ¿no ha visto? ¿No es el gubernamental? No, todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama el inspector general. Y otros le ponen el inspector del gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es el inspector. Bueno, aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pasen por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las Almas Muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con Almas Vivas. Bueno, claro. Después escribió sobre todo, el capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de elevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual. Y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a querer visitar a nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso más allá. No vino la muerte a interrumpir su ayuno. Si no, hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió. ¿Qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras se está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy, ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy, ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo. No, quizá, Pato. Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso. Y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno le está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que, creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque, si yo fuera mujer y buscara, y me sintiera discriminada, como con toda justicia, lo siento en todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando, la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Terminen con eso, ¿no? Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Bueno, hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer. Es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos. Y él, como hemos dicho aquí muchas veces, conocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que... No estoy hablando de semiótica, no había eso. No conoció él esos pensamientos. Entonces, se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? Aquí hemos sacado esto de Gogol. Y después lanza juicios, tales como Gogol, una de las cumbres del realismo, en la literatura rusa, etc. Pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov. Él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños. Él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo. El siglo anterior. Hasta bien entrado el siglo XX. Y... Entonces, cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y... se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa... esa tribulación, porque... yo nací un día y me anotaron otro. Y... nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me... me pone la misma angustia de Nabokov. Una angustia de porquería, que no sirve para nada. Celébrelo cuando cambia los calzoncillos o festeja el cumpleaños. Así es. Bueno, también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venerio, venerio, ¿no? Pobre. Eso sí es falta de respeto. Sí. Ahí está. Eso es falta de respeto. Vamos a... íbamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste. Después de todo, todas las canciones son tristes. Pero... no encontramos la versión que buscábamos. Y entonces vamos a escuchar un tema folclórico. Ah, bueno. Está bien. Pero... Pero... Pero ¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo. Claro. Pero no de folclores. Un gato. Parece un gato escrito por Tchaikovsky. Tchaikovsky y gato. Aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido chango Faría Gómez. Adelante. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, comprame un sillón nuevo. Nos llaman muchas jóvenes borregas y nos dicen estoy harta de mi sillón, estoy harta de mis almohadas, estoy harta de mi novio. Bueno, ¿qué tiene que ver? Etcétera. Y acá tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de diferentes tipos de almohadas, sillones, sofases, 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 camas. El sofá, en principio, no hay, ya no quedan sofás, sofás propios, sofás, sofás. No, el sofá no se... El sofá siempre tiene que disfrazarse de algo. es el sofá cama, el secretar cama, el sofá que repisa y que se convierte en algo, se convierte, por ejemplo, en Batman. No, no sé si en Batman, pero es cierto que uno va a comprar un sofá y le dice al vendedor, ¿tiene un sofá? ¿sofá qué? le pregunto. Claro. Como que tiene que decir algo más. ¿sofá qué? Es italiano. ¿sofá qué? El sofá cama tiene la dificultad de que es muy difícil convertirlo, porque los mecanismos son muy complicados. La propaganda dice, hasta un niño puede hacerlo, pero no. No, igual ahora hay unos automáticos. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me lo muestra? Me refiero al sofá. Sí, sí. Que usted tira un poco, tiene que sacar los almohadones primero, ¿no? Ah, claro. Tira un poco y un sistema de resortes hace plop, plop, plop. Ah, no, pero... Y le queda armada la cama. Sí. Y para meterlo, lo mismo, pero al revés. Pero al revés. Lo empuja... No, no, sí, pero usted me lo dice y a mí me parece fácil, pero después a mí me cuesta mucho, ¿eh? Bueno, pero... Yo tuve un sofá, un sofá cama mucho tiempo en casa, ¿no? Y un día vino a visitarnos un tío mío que es un poco petiso y se quedó a dormir. Y le dijimos, bueno, tío, quédese en el sofá cama que tenemos nosotros. Bueno, tuvimos como una hora para convertirlo en cama, ¿no? Y se acostó este muchacho. Mi tío. Sí, su tío, sí. El tío. El tío Enrique, vamos a... Se acostó. Nos fuimos a dormir nosotros. A la mañana nos levantamos y vemos el sofá, ya sofá. Ah, armadito. Armadito, y bueno, se habrá ido el tío. Se fue el tío Enrique. El tío, bueno. Se le hacía tarde. Amable que es. Dejó todo como lo había encontrado. Nos olvidamos de la lluvia. Pasaron varios días y un día nos viene a visitar Rolón, justamente. Y se sienta en el sofá. Y de golpe cuenta el mismo Rolón. Dice, yo empecé a escuchar una vocecita adentro del sofá y nos dijo, dice, perdón, Alejandro, dice, pero me parece que estoy escuchando como la voz de mi inconsciente adentro del sofá. Yo, no hay ninguna doctrina ni freudiana, ni ortodoxa, ni disidente que hable de subconsciente en el interior de un sofá. Trasladado a un mueble. Entonces paramos la oreja y escuchamos una vocecita muy chiquita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No suena a entenderse, bien, pero... Entonces abrimos el sofá. Tardamos otra hora también. Tuvimos que llamar a un muchacho de al lado que sabe porque arregla heladeras y lo abrimos. Lo abrimos, el tío Enrique. De falleciente ya. Claro, porque... Con una vocecita todavía lo único que atinaba a gritar es... ¡Pobre tío! Tuvo suerte, después se nos contó, ¿no? Vio que en los sofás la gente tira pedazos de bizcocho, se van metiendo, mugre, qué sé yo, y había una botella de eco de los Andes que se había ido. ¿Y de eso se alimentó? Y eso se alimentó durante seis, siete días. Tuvo una semana tío Enrique. Una semana, tío. Así que yo le tengo cierta desconfianza al sofá cama y al tío Enrique. No, al tío Enrique no. Al tío Enrique también nos olvidamos en una fiesta. Pero pobre tío. Sí. Había una fiesta donde todos ponían los abrigos en la cama, ¿vio cómo era? Sí. Y el tío Enrique se emborrachó y se fue a dormir a la misma cama donde todos teníanlo sobre todo y se lo llevó a un matrimonio con el tapado de piel de la tía. Y es el día de hoy que no lo han devuelto. Y no lo quieren devolver porque se encariñaron. Sí, ¿qué le pasa? Sí. Eso es lo que tiene el tío. Eso es lo que tiene el tío Enrique. En cualquier lado está cómodo. Bien. ¿De qué le gustan rellenos los almohadones? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, dicen que los de plumas pueden generar alergia. ¿Alegría? No, alergia. Alergia, sí. Los de pluma de ganso. Bueno, mire, el problema con... nosotros tenemos un problema con la fábrica de almohadones rellenos de pluma de ganso y es que tienen mucha salida entonces cada vez se cuidan menos y van arrancando las plumas de los gansos pum, pum, pum y a veces con tanto apuro que tienen tiran un ganso entero. y usted está durmiendo por ejemplo y empieza a cantar el ganso o invita a su novia a dormir imagínese que es para que no, es horrible. Amada mía qué suerte que te quedas conmigo a pasar la noche ven deposita tu hermosa cabeza sobre mi almohada qué sé yo y la tipa dice qué es esto no sé qué es es un ganso dice ella no puede ser dice usted hasta que se comprueba que efectivamente era un ganso y ella un poco ofendida y qué le parece se va con otro hombre además le dice escuchame acá no se puede dormir si no es un día es el tío Enrique otro día es tu ganso claro qué clase de lugares es eso hay también rellenos pero qué es la viscoelástica ah la viscoelástica o la viscoelástica sí es una filosofía de santo Tomás y Aquino no de eso están hechas algunas almohadas ah buenas tardes buenas tardes que son tienen una sustancia viscosa ah quien la transforma no señor no me guíne el ojo porque es es una almohada ah no sé yo que deje oigo hablar de sustancia viscosa no no somos grandes bien usted apoya algo en esa almohada y la almohada toma la forma de la que usted apoya ah no me diga pero porque es como una magia no no es simpática es una la propiedad que tiene este material bien después hay almohadones cervicales tenemos ah sí sí que son cuando a usted le duele yo compré ah sí sí me dolían mucho las cervicales me compré un almohadón de ellos y quedé así para siempre quedé mirando para allá bueno pero no me puedo dar vuelta sino girando todo el cuerpo bueno porque se hace un vicio veo que el almohadón cervical es como un collar de caracola que usted se lo encaja en la parte sí que era fe un hombre grande para viajar con un colchón cervical después están tenemos los clásicos colchones y de agua también tenemos colchón de agua colchón de agua pero no es para el uso doméstico ¿cómo uso doméstico? ¿a qué a qué le llama usted uso doméstico? no es para usar para dormir y ir al día siguiente a trabajar sí señor ¿cómo? el colchón de agua sí el colchón de agua el inconveniente que tiene el colchón de agua ya lo conocemos cualquier colchón puede agujerearse pero no el de agua te ahogás no, no te ahogás te mojás un amigo cayó adentro del colchón de agua y bueno el que sueña que se ahoga se ahoga no ahora toda esa agua sí ¿es siempre la misma o hay que cambiarla? hay que cambiarle el agua al colchón al colchón porque se le pudre adentro se pudre adentro se pudre más que nada si usted le agrega cosas al agua ¿pero qué le va a agregar? no sé qué sé yo pero no yo creo que porque está estancada el agua el colchón claro el colchón común tiene agujeros y usted muchas veces se lleva un sándwich a la cama y se le va a poner agujeros ¿a quién no? sí y después al otro día usted no tiene la presencia de ánimo para mí ¿cómo había un sándwich de mortadera acá a búsqueda no, queda ahí y con el tiempo se hace un poco áspero el olor la mortadela viene su novia a la que usted ha convencido que vuelva es raro que haya vuelto sí, sí tiraste el ganso bueno eso es raro pero en el colchón de agua no puede usted por un agujero tirar cosas no el agua se pudre fácilmente bueno, no importa yo le quiero contar algo que le empecé a contar en la primera parte de este programa ¿se acuerda de Jaime el muchacho que me daba vuelta a las páginas? sí bueno la verdadera historia es así yo tenía un colchón y yo siempre tuve problemas con la cabeza ya le dije ¿no? a mí me gusta dormir boca abajo ah, sí está bien señor cada uno cada uno sí, sí, sí bien porque hubo un murmuso cuando yo no, no la gente murmuló entonces me molestaba la nariz para para dormir boca abajo y no aguantaba nada y no, no se puede entonces me hice hacer un colchón con un agujero un agujero en la cabeza entonces yo calzaba la cabeza ahí y dormía y como a mí me gusta leer en la cama abajo de la cama ponía un libro ahora tuve que poner el velador abajo de la cama también y ya era raro y si le iluminaba y me trajo y me dice ¿por qué no tenés el velador arriba de la mesita a luz y si abajo de la cama? pero después venía otro problema cada vez que tenía que dar vuelta a la página me tenía que levantar agarré el libro debajo de la cama y volví a volverlo a poner así era muy nervoso leer dejé de leer estaba leyendo crimen y castigo y no hasta que contraté a este muchacho a Jaime a Jaime y le dije Jaime vos te pones abajo de la cama y cuando yo te hago una seña o algo me das vuelta a la página ahí y trabajabas en ese tiempo me acuerdo yo tenía otro que trabajaba también a la noche Carlos que me rascaba la espalda pero estaba lleno de señores si me había agarrado una picazón de espalda si que no me dejaba dormir entonces cuando me picaba yo decía Carlos Carlos me rascaba la espalda cuando quería dar vuelta a la hoja Jaime ¿cuánta gente? bueno claro después tuve que hacer una especie de racionalización no porque vinieron épocas difíciles y lo dejé a Jaime solo a Carlos lo dejé cesante ¿y Jaime lo rascaba? y Jaime yo le aclaraba vuelta a la hoja me picaba bueno me salía de abajo de la cama me rascaba bueno que un trabajo un poco porque además si usted le picaba él tenía que salir de abajo de la cama y después peor todavía porque yo me dormía en una de esas y me agarraban pesadillas y cuando vi eso le dije a Jaime mira vos quedate cuando me duermo sentate en el sillón cuando ves que me agarra una pesadilla me despertaste pero tenía cada vez más más actividades para hacer Jaime y yo lo empecé a notar un poco descuidado a Jaime por ahí ¿sabe qué? noté que me pareció un abuso que él me leía el libro también me leía y claro cuando a veces yo terminaba de leer la página y él no no me daba vuelta seguía ahí y al revés por ahí él terminaba de leer la página y enseguida daba vueltas y yo le decía ¡eh! ¡pará! ¡pará! por ahí me empezó a rascar ¿vieron esto que te rasca donde no es? sí que nunca acierta no, más arriba Jaime no, más abajo no, dame vuelta a la página bueno así no se puede y una noche me dormí y tuve una pesadilla me soñé con con Rolón no, no por eso y me desperté sudando y mire la habitación no estaba ¿no estaba Jaime? no estaba bajo la cama no estaba tampoco ¿qué pasó? salgo en el canzoncillo a ver a buscarlo por toda la casa estaba en la puerta de calle fumando y bueno se tomó hablando con la de al lado y entre paréntesis yo me la quería levantar bueno, bueno pero estaba aquí bueno estaba con él la tipa y entonces le dije mira Jaime esto no vale le dije yo como soy yo ¿no? no sé cómo es usted bueno yo tampoco tenés que cuidarme más que eso y me dice bueno si no le gusta me voy y empezó a irse yo me quedé mirándolo y él sí va para la esquina y le dije seguro que antes de llegar a la esquina se da vuelta y me mira siempre pienso eso cuando me deja una novia ponele sí es como cuando una novia me deja voy hasta la puerta caminándole atrás y me quedo parado mientras ella se va y digo seguro que ahora antes de doblar la esquina se da vuelta y mira no como las películas pero bueno todavía no se me dio vuelta ni una y este muchacho pero Jaime tampoco tampoco se dio vuelta y ahora se rasca solo me aguanto las pesadillas y no leo más bueno es cuestión de cambiar algunos hábitos para incorporar nuevos ¿qué es un sofá rinconero? me da miedo decirlo pero sí que está en un ángulo debe ser un sofá ¿para cuál ángulo? sí para un ángulo pero sofá se llaman es un silón el sofá rinconero está el sofá el sofá modular y a mí lo que me gusta que no sé si tienen ustedes son camas repisas sí, claro que se transforma en biblioteca ¿biblioteca? claro es un lío usted se levanta que así afriete un botón y después va a buscar libros y los pone son libros falsos son todos libros falsos sí los conozco bueno están todos los lomos he leído muchos de ellos y escrito algunos también están los lomos de los libros dibujados como en las telenovelas ¿usted guarda eso? claro yo también compré una cama repisa la cama se pone vertical cuando es biblioteca y la que yo compré tenía el resorte muy celoso cuidado eso sí y bueno algo celoso en una cama nunca es bueno y este en una vez yo tocaba sin querer el resorte y quedaba durmiendo parado como un vigilante provincia no pero claro claro se ponía vertical la cama y yo quedaba así pero peor quedaba cabeza abajo claro aplastado como fiambre salía sí sí después salía el otro día doctor le digo no estoy durmiendo bien y bueno dije al doctor que era agencia igual peor sería si usted durmiera al revés con la almohada quien duerme quien duerme con la cabeza con la cabeza para el lado que no es la pared así duerme usted pero digo por prevención por prevención igual no sé si no es peor que cuando se levanta el resorte uno va hacia la pared y se esclacha contra la misma debe ser más impresionante eso bueno que otros la cama discúlpeme porque usted introdujo el tema de las camas y hay algo que está dando vueltas en el aire y bueno y no es dicho finalmente la cama redonda hay que ir a comprar sábanas para eso si son sábanas como ¿saben dónde las venden? ¿vio esas cosas que usan los bomberos? que son una sábanas redondas para que se tiren del noveno piso si ahí las tiene que comprar son manteles 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 redondos y pone así ahora ¿para qué lado va la cabecera de una cama redonda? es difícil y tiene 360 posiciones usted tiene que trazar el radio no porque me imagino que si no le queda muy no el diámetro pero le queda solamente duerme uno ahí claro le queda el diámetro lo demás no no para mí le tiene que sobrar o duerme en persona de distinta estatura la más alta de las cuales ocupa el diámetro y todos ocupan lo que se llama cuerdas claro si no puede pueden dormir varias personas en una cama redonda y si si no para qué dispuestas dispuestas a todos no 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 dispuestas porque ir a dormir en una cama redonda mal dispuesto dispuestas como pétalos de una flor miren miren todos con los pies hacia el centro con los pies hacia el centro y las cabezas está loco no entramos nunca en contacto pero no y las cabezas alrededor como que no a mí me gusta más al revés todas las cabezas hacia el centro tampoco me parece que es pésimo una cama redonda para cualquier cosa y porque la idea es que usted pierda la noción del espacio en una orgía es donde usted no tiene que perder la noción del espacio ahora vengo a enterarme que era una orgía señor esto es una casa de colchones de almohada de toda esta cuestión ah perdón perdón igual nosotros cada colchón que le vendemos pasa la prueba vio que ahora le pasan un camión por encima un tractor que le hacen una orgía encima bueno nosotros lo probamos que funcione porque esto tiene resortes individuales ah si si cada colchón y servimos una copa de vino como en la publicidad lo vio no que hacen sirven una copa de champán ajá y la dejan arriba del colchón nunca vi eso pasa un camión por arriba del colchón tampoco vi eso imagínese no se derrama el champán no se derrama ah que bueno che siempre soñé con un colchón que al poner uno una copa de champán y pasar justo un camión por sobre el colchón no se viniera a derramar cosa que me arruina casi todas las noches de mi vida pero señor innotable pero serán verdaderas esas publicidades bueno ¿sabes lo que me dijeron? vio esa publicidad que hay que está Fabián Llanola y que va a la casa de una señora y le hace lavar las medias con un jabón y después va a otra y compara y compara a ver cuál le queda a Blanc que siempre gana el jabón de él sí me dijeron que ya la señora está arreglada de antes ya sabe que va a ir no es que salen con una cámara y tocan el timbre y justo aparece una tipa todavía que se yo no es una actriz es una actriz señor una actriz famosa no sé si famoso no es una actriz como Yanola pero quiere decir que está toda regla que no es verdad todo eso es la publicidad es una visión publicitar yo cada cosa que dice Yanola le creo no bueno pero bueno por eso lo contratan porque tiene un alto índice de credibilidad claro no quiere decir que diga la verdad bueno lo contratan para para esos desafíos yo a veces me quedo en la puerta a ver si me toca el timbre nunca le tocó el timbre Yanola no no me tocó sería lindo que por ahí suena el timbre quien es y si soy Fabián Yanola usted sale y está ahí con las cámaras que se yo y un par de media ahora le deben hacer el chiste a Yanola ese no este que le acabamos de hacer yo lo llamo todas las noches y se lo hago y bueno si no este porque el tipo va Yanola no trabaja de actor cuando no trabaja de actor en su vida particular trabaja de lavar medias no va va a una casa toca el timbre y la gente ya le sale con medias en la mano si si medias incluso que no son blancas claro y le dice no mirá mirá lo estábamos esperando pero no tengo medias blancas a mi marido le gustan así saca una media rombos claro pero esas no sirven bueno finalmente va a llevar o no va a llevar si el que vendo soy yo ah voy a llevar o no voy a llevar bueno quiere llevarlo puede tiene ahora los king size ¿vean esas camas? ah si ¿cuánto miden? que enfatizan la soledad si si claro tiene razón porque si uno la deja a la novia y duerme en una cama turca si de media plaza claro no se da cuenta por ahí en un momento dice ah mejor pero si usted tiene esas camas si que tiene de seis plazas y media si y ahí se siente la sociedad como te extraño amor mensaje de te como te extraño y tarda en llenar al borde de la cama si usted está acostado en el medio si claro y tiene que levantarse para ir al baño y va corriendo para llegar el traslado se hace muy difícil porque no va a ir caminando igual usted sabe yo tengo mucho miedo de ir al baño de noche porque tengo el baño ¿cómo? en los pueblos al fondo afuera al fondo ¿cómo se le dice el baño en los pueblos? el fondo voy al fondo entonces está separado del casco de mi casa y bueno son como 50 metros ah bueno un terreno muy oscuro muy oscuro esa noche de invierno me da un miedo pienso que voy no voy y además atraviesa un patio y al lado hay un vecino que me espía ¿pero qué está espiando toda la noche? la duda tiene una pared medianera el tipo en el patio por ahí a veces veo la cabecita y me siento ¿sabe qué me siento? observado no es que es observado está siendo observado más allá de cómo se sienta usted y él por ahí cuando me ve disimula y agacha la cabeza pero yo veo los dedos los dedos en la punta de la pared los dedos blanco se le pone blanco de tanto apretado está colgando y a veces le digo no crea que que no lo veo Luis ¿se llama Luis? no y entonces no se va a dar cuenta se llamaba Luis el vecino anterior y le quedó a él no, pero no le quedó señor tendrá otro nombre y tengo miedo incluso me compré una linterna de cinco pilas pero me da más miedo todavía no, pero eso lo tiene que hacer usted usted lo tiene que encandilar como a las perdices al tipo, ¿no? sí lo tiene que encandilar lo ilumina la cara a usted no lo va a ver claro él va a ver solamente la luz la luz mala va a creer claro y ahí usted le dice algo severo sí, por ejemplo los que no saben guardar son pobres aunque trabajen no, otra cosa algo vinculado a que usted lo espía jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral mitre no, señor le dice cuidado cuidado conmigo los que me han espiado no han podido ver nunca la felicidad flojo pero hay otro amigo un cuñado me dice yo voy armado al baño me dice ¿armado? a mí eso no me gusta le digo Jorge se llama Jorge no, pero mi cuñado anterior se llamaba Jorge yo tenía otra novia y le quedo a todos los cuñados ahora le digo no, bueno pero es raro como a los dueños de la farmacia les queda Berenstein que era el dueño de la primera farmacia fue el tipo se llama Alago Marcino pero le dicen Berenstein bueno le digo a mi cuñado Berenstein a mí no me gusta ir armado al baño porque es peligroso bueno peligroso será para su barrio no, no peligroso usted puede escapar un tiro bueno sí pero usted va ¿dónde le apoya la pistola? bueno ese es el asunto porque es un cuarto de baño imagínese está en el fondo es pequeño pequeño muy elemental con un ventanuco triangular ¿por qué triangular y no lo hizo cuadrado? es más barato y bueno no sé dónde ponerla la pistola y además está todo oscuro ahí y si voy con la linterna en una mano y la pistola en la otra ¿qué hago? no, me imagino podría darle alguna idea tengo que ir acompañado cuando estaba Jaime pausa señoras, señores este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento aprenda a sobrevivir a un naufragio nos escriben muchas personas que me dicen estamos naufragando sí y qué más ayuto bueno sí y aquí tenemos un informe para todos aquellos que en este momento están en un naufragio ¿qué tal? ya le damos ¿qué tal? ¿cómo le va? bueno, no, pero no saludas esta es la emisora de los naufragios no, no abrigas se escucha muy bien en alta mar sí y nada más y además alguien que está naufragando no tiene el temple para sintonizar la radio al contrario al contrario es el momento en que el locutor tiene que confortarlo sí, usted lo comporta tenemos nosotros aquí ajá la abrigión de los náufragos sí bueno, estos son los ponen los náufragos filmus la conduce sí, la conduce filmus sí bueno hay que mantener la calma si has salido a navegar oh joven borrega que escuchas este programa y el paseo se transforma en un naufragio como les pasó a los del Titanic sí hay algunas reglas que deberías atender atención lápiz y papel no tengo lápiz y papel estoy naufragando tengo todo mojado si la embarcación se ha hundido o si te caíste de la misma ¿cómo se cae de la misma? usted se asoma por la ya mencionada y cae al agua bueno porque dijo muchas discúlpenme hay muchas parejas enamorados sí bueno ¿de qué se sonríe? si no lo estoy contestando el amor estamos en un informe serio este es el programa de los enamorados y de los náufragos si es que no son la misma cosa veo que hay enamorados que se toman cualquier embarcación que se tomen sea el crucero o la cachola el armelo sí hacenlo como en la película de Titanic vio que es la toma de atrás si el tipo se siente arriba de la proa sí y que ahí parece ensartar sí y ella abre los brazos sí todo el mundo lo hace en cualquier barco claro y le da el vientito y está esperando haciendo cola y dice métale un rato cada uno es el modo mamar pero eso es peligroso ¿por qué puede ocurrir esto? usted dice que se cae se cae bueno si caíste de la nave aléjate suficientemente para ser visto ¿cuánto se tiene que alejar? 300 metros no sé para ser visto y para no ser llevado hacia las hélices porque te agarra la hélice y te hace picadillo bueno sí pero hay que saber no entres en pánico ya sabía que me lo iban a decir ¿por qué no lo dijo primero eso? si no tienes chalecos a la vida no ni aquí ni en casa recuerda que el cuerpo flota naturalmente en agua salada sí muerto también lástima que estoy en el río Paraná debes mantener los pulmones con aire sí y ellos serán tus bolsas de aire ¿qué cosa? los pulmones si tienes chalecos no intentes nadar porque te enfrías un 35% más rápidamente nadando que si permaneces ¿por qué? no lo puedo entender no, yo tampoco pero si lo dice aquí a menos que la costa se encuentre cerca y son 2000 kilómetros eh, no, señor lo mejor es mantenerte a flote y acá te dan y sí, claro hay que conservar el calor de los órganos principales ¿cuáles serían, doctor? estos ah, me parecía después si te encuentras en una balsa de supervivencia ah, sí veo que está la balsa que se comparte con varios náufragos claro dice la balsa debería contar con latas de agua potable alimentos de emergencia como chocolate leche en tableta dulce, galleta ¿qué te crees que es esto? la marzona ¿qué es esto? no, sí para tener tiempo de sobrevivir porque mire es muy importante sí, pero esta es una balsa cualquiera que lo subimos ¿qué quiere? dulce leche galletitas no, no, señor ¿qué cree que es esto? alguna fibra tiene que tener pasas de uva sí, aquí las tengo no, no, señor no, no estábamos esperando naufragar se me hacía agua la boca mi abuela me decía que con cinco pasas de uva uno podía vivir todo un día por día cinco pasas de uva lástima que justo no tenemos pasas de uva dice también tiene que tener pastillas de glucosa ¿qué son pastillas de glucosa? y son como pastillas de azúcar ¿no? de glucosa señales latas de humo ¿dónde las venden? no me haga hablar bueno y desestalinizador de agua ¿eso qué? ¿qué viene a ser eso? ah, desalinizador ah, desalinizador yo creí que era un agua que estaba estalinizada desestalinizada ¿no? claro, no, no el agua estalinista evidentemente ¿qué? es amarga es amarga es fundamental aprovechar los recursos claro, el primer día no es necesario beber agua, señora pero es que si yo no nada más subí al barco con sed hay que subir bebida y comida no, no no, mire yo soy la loca del líquido acá hay que venir preparado sí tiene que venir comido bebido etcétera bueno pero escúcheme capitán ¿usted es el capitán? buenas tardes sí, buenas tardes yo estoy de luna de miel con mi marido mi marido naufragó no sé se me cayó de la proa sí, se cayó antes de que naufragáramos me parece bueno y estoy soy sola o sea hace un rato que soy sola bueno ¿qué espero para desnudarse? no, espero un poco espero un poco no me ve que estoy muerta de sed no y tengo el primer día señora usted puede no tomar agua no, pero me acabo de comer cinco pasas de uva no la hace la pasada de uva lo que da mucha sed es el bacalado bueno, pero eso sí, le da sed eso es bacalado bacalado, jamón crudo todo la cena de ayer sí, la cena de ayer sí, sí, fue muy muy salada y el desayuno con los baybiscuits de hoy también bueno estamos muertos de sed el primer día no hay que beber agua o puede uno no beber pero fíjese anote esto señora sí se puede sobrevivir perfectamente con 240 mililitros de agua diario ¿y cómo mido? una botella de de cruz pero no con la cruz no sobrevive de agua de agua tiene la cruz es lo que hago siempre la cruz es nutriente señor bueno 240 por día divididos en tres tomas a la mañana al mediodía y a la tarde no, pero uno no tiene tiene que tener señor tiene que tener orden pero si yo me la tomo toda no vale si me la tomo toda la mañana no, no se le cae por la comisura usted puede consumir el plantón que se adhiere a la balsa si no se adhiere el plantón a la balsa usted llámele la atención a las algas claro le dice eh eh ¿por qué no se pega no a la balsa? el plantón bien pero disculpe una cucharada del mismo ¿de cuál? no sé de algo que comió antes del plantón del mismo es algo que comió hace poquito jamón crudo hace un rato dice mantendrá el nivel mínimo de nutrición una cucharada de plantón por día no, pero escúcheme usted porque es capitán ¿qué tal? y se lo ve con ese traje blanco impecable y le queda pintado está pintado pero ¿cómo reconozco yo que soy una señora mediterránea? ¿qué tal? ¿cómo reconozco el plantón? porque nunca es como una podredumbre verde así ¿pero esto no es podredumbre en vez de plantón? sí, es podredumbre la alimentación siempre es podredumbre usted dice que lo podrido es nutritivo sí, claro ese es un lema que tenemos nosotros en el restaurante del barco se puede dice comer pescados crudos también sí tiene que absorber antes de comerse el pescado crudo absorbale los fluidos succionando intensamente por un orificio ah, ¿cuál? este ah un orificio que hay que hacerle en el lomo al pescado como un mate de pescado como un mate se lo van pasando los de la base se lo comen con las galletas tiene que haber en la base no, bueno debe haber de y van cebando le ponen una bombilla no, pero lo escupe señor es como cuando uno va a robar nafta claro veo que usted absorbe con la manguera pero no se traga todo el combustible ¿por qué? sí, pero en los pescados sí, se lo tiene que tragar pero después se lo come el pescado pero primero lo seca cuando ve que el pescado no, lo seca tomando usted absorbe el jugo de pescado eso dice que es repugnante pero nutriente señor no así la nafta no vaya a la estación de servicio a chupar nafta porque tiene sed no, no me imagino que no después va a prender un cigarrillo y explota dice el agua de emergencia y los alimentos de emergencia que los tengo yo acá sí, pero lárguelo mire lárguelo calentita sacucha de miga pizza todo eso únicamente si no se puede conseguir alimentos del medio ¿de qué medio? ¿de acá del medio? no, se refiere al hábitat ah, yo creí que era del medio así del medio del océano si se cuenta con un radio o mejor todavía con una radio y hemos dado señal de emergencia sí debemos permanecer en el sitio del naufragio claro usted nos va a dar la señal de emergencia en un lugar y después se va viene toda la quinta flota y no hay nadie dice bueno se fue el tipo no, bueno se fue no serán esos que cruzamos hace un rato sí además ¿sabe qué? si usted se quiere acerca del naufragio puede encontrar elementos útiles flotando en la zona uy, mirá esto que flota ¿será útil? no creo mire cada uno busca su utilidad señor ¿qué cosa conviene llevar? bueno esto una pistola de señales eso no le viene en el kit del naufragio a mí tendría que venir ¿no? sí, ¿por qué? yo llevo siempre una pistola de señales mía la pistola mía pero su pistola es de emergencia o... ¿cómo de emergencia? es de señales bueno, sí pero da señal cuando yo quiero hacer una señal saco la pistola y tiro al aire bueno ¿y cuántos tiros tiene su pistola? uno las pistolas de señales tiene un solo tiro es muy difícil o sea que si uno dispara en vano ¿cuántas veces dispara en vano? por ahí muchas veces no, por ahí usted distraído dispara para abajo me la pegó a mí no, no dispare para abajo ni con la pistola de señales ni con ninguna pistola claro, se le hace el agujero en el bote de emergencia se le hace el agujero en el bote de emergencia y nos volvemos a naufragar dos veces en un día y tiene que abrir otro pistola más pequeño claro, hay una que es el bote de emergencia de la balsa de emergencia claro que hay comida también pero menos menos y más fea sí, más chiquito todo una noticia un silbato hay que llevar uh, me hubiera dicho antes porque ahora ya estamos naufragando sí, un silbato ¿y usted qué? ¿toca al pito y que suena? un capito que te amo sí pero ¿quién lo escucha? no, no, no alguien lo escucha si viene algún otro barco por ahí cerca y todo ¿qué cobra? no, señor aquí hay una cosa aquí hay una cosa que yo no sabía el profesor Bombard demostró que se puede sobrevivir 65 días en una balsa sin agua ni alimento gracias a un conjunto de factores que solamente lo sabe él pero no tengo que decir porque si los naufragos somos naufragos se puede beber agua del mar no, eso es mentira eso es mentira es mentira yo he visto muchas películas y todos los tipos que beben agua del mar chau ¿chau qué? estoy saludando a una persona no, señor le estamos es un informe para el naufragos una emergencia si vos tomas un poquito de agua de mar ¿cuánto es un poquito? un poquito un sorbito y lo diluís con tu saliva te aportará nutrientes para el funcionamiento de tus células así que el agüita de mar poquita te nutre mucha te mata no, pero no discúlpeme no es muy preciso el poquito y el mucho que usted señala creo que habría que precisar cantidades poquito es una cucharada y un poquitito más de ese poquito no es mucho ya no pero no es mucho no, no es mucho pero te mata pues, atención, eh esto es muy fuerte puedes y debes beber tu orina en el naufragio bueno, sí no en un casamiento no, señor viva los novios salud evitando perder cualquier tipo de líquido pero si estoy muerta de sed no, no me sale ni orina no, sí, señora estoy seca como una pasa de uva después después si mojas tu ropa con transpiración exprímela y bébela ah, es un banquete esto después un elemento muy importante es mantener el control sobre los pensamientos sí, eso es muy importante tener malos pensamientos en un naufragio es lo más incómodo que puede haber bueno, pero es difícil no tenerlos, ¿no? porque, usted por ejemplo está naufragando está a dos mil kilómetros de la costa más cercana tiene víveres solamente para un día disparó el único tiro que tenía de la pistola con señales para abajo le tiré a un amigo bueno mató a su amigo quedó solo ahí y ¿qué está pensando? qué buen pensamiento estoy perdido no usted tiene que tener un buen pensamiento estoy tengo un mal pensamiento estoy pensando en seducir a una señora que está ahí pero no puede en este momento aprovechando en un naufragio somos todos medio flojos de sincha bueno, sí, pero ¿solita? pero estoy más sola que nunca mire que ella en su carácter de náufraga ya ha pensado en comérselo a usted no, no el naufragio no incluye el canibalismo ni mucho menos sí, sí, pero más cosas que hay que llevar por ejemplo los documentos ¿para qué no quiere el documento? siempre hay que llevar los documentos pero no en un naufragio más en un naufragio viene por ejemplo un buque francés o alemán del mercado común sí y no lo va a rescatar ¿cómo que no? y no le presenta documento y visa pero no, señor usted le dice acción comunitaria labor comunitaria ¿qué tiene que ver? aquí naufragos dice algo comunitario y ya lo aquí naufragos aquí naufragos humanos los japoneses son muy buenos porque como pescan ellos meten todo para adentro bueno, sí pero ellos pescan hacen la pesca indiscriminada hay que tener cuidado que no te conviertan en conserva claro ahí mismo la señora campañola ¿qué es lo mejor para atraer la atención de otros buques? para mí incendiar algo pero si no ¿qué va a prender fuego? si tiene todo mojado ¿qué va a incendiar? ah, tiene razón ahora es distinto es distinto cuando usted ya está en una isla desierta porque hay vio que el náufrago en algún momento no hay la desierta usted se cree que ponen isla desierta por todos lados para usted todavía hay hay están todas en el océano índico vio que todos bueno, pero yo me estoy naufragando en el Atlántico ¿qué quiere que hay? bueno, ese es un problema cerca de qué sé yo de Brasil que de una isla desierta bueno, ahí si, no, no tiene muchas posibilidades y con una radio con un aparato con un celular ¿el celular sirve? hola sí, hola sí, buenas tardes buenas tardes somos unos náufragos ¿con quién hablo? disculpe que no llamé a la comisaría llamé a un número cualquiera no crea que estoy haciendo un chiste mira, estoy cansada de graciosos como vos te voy a cortar no, no, por favor no cortes, señor señor ay, qué lástima ¿no? voy a hacer otro llamado ¿qué querés? no atiende nadie no hagas más esos chistes de que haces pero Luis, llame a otro número y aparece usted otra vez no, soy yo tengo voz parecida al que llamó antes igual no sé a quien llamó antes usted pero buenas tardes ¿servicio meteorológico? sí, buenas tardes buenas tardes era para solicitar podríamos decir un remolque ¿qué demora hay para un náufragio? ahora, discúlpeme ¿servicio meteorológico? nosotros nos remolcamos eso entonces automóvil club quise decir sí, ahora le comunico porque somos el servicio meteorológico pero tenemos el automóvil club acá al lado sí, que es un call center y atiende todos los teléfonos todo incluso el tipo anterior era usted sí ¿cómo me descubrió? era esa sensación de que cualquier número que llame atiende siempre la misma persona sí y siempre le dice gracias por elegirnos señor yo no te elegí bueno, ¿dónde lo revolcamos nosotros? bueno, primero lleguen después vemos no, usted me tiene que dar la invitación esa voluntad bueno, ya que puedo pedir ¿dónde está? ¿usted dónde está? yo estoy en el medio del océano no océano Atlántico A-D-A-L-A-N-T-I-C-O o sea no, pero con el Atlántico tengo demora ahora estamos esperamos lo que haya que esperar y me lo tiene que llevar aquí está al garage San Marino ¿dónde es San Marino? en Caldas y Estomba en Argentina en Argentina no, que hay Caldas y Estomba en Bélgica sí, seguramente bueno, mire tenemos demora le digo estamos bueno, pero mire que aquí primero ya se comieron todas las galletas la lata de humo tiraron todos los tiros porque al principio justo tuvimos el naufragio sí durante una fiesta que estaban todos mamados y él no sabe lo que era la baza todo tirando tiros al aire pero señor así no se toman en serio un naufragio las pistolas de luces pum, pum, pum y el tanto tomaron el agua se comieron las galletitas bueno, pero así tiraron los silbatos al agua pero no, bueno si usted no me da la precisión nosotros podemos rastrear vía GPS con un sistema nuevo sí, claro del celular del cual me está llamando sí yo lo dejo prendido bueno, pero ¿cuánto tiene de batería? tengo dos minutos bueno, mire 2% de batería 2% de batería vamos a ver si podemos ubicar donde está usted sí lo rastreamos sí y supongo que en dos, tres días estamos por ahí esa luz violeta que estoy viendo desde acá ¿son ustedes? una luz que da vuelta que usted se ve fue la cana la policía tiene una luz que lo encandila sí, sí creo que tiene muchas sirenas sí, sí si usted ve eso se está haciendo encandilado la policía es la policía eso que lástima tenga cuidado que lástima porque si eran ustedes le iba a pedir que nos rescatara pero dígale que aproveche que lo rescate dígale no, no mejor no no, sí dígale no, mejor no mejor no mejor voy a cortar vamos a hacer una pausa vamos